¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, perfecto guadaño, otro por aquí en C Perfecto, perfecto, perfecto Nos hacemos también el desafío Diario, vamos por aquí Y otro por aquí, madre mía, que bonita esa jugada que me he hecho Vamos a ver, no es normal La que hemos liado, ahora está en en A Así que voy a tomar C Y la estoy cagando tomándose Tenemos de nuevo la racha, tiro el talón para que me cubra un poquillo El espectro también por aquí Y no sé dónde se están haciendo, creo que a la izquierda o a la derecha No es poca idea, pero si tomo C Me la marco, vale, perfecto, tenemos al hater de nuevo Y ahora sí, podemos salir de nuevo A reventar, cuidado con este que venía muy rápido ¿Dónde vas tú derrapando, chaval? A ver, compañero, me puedes quedar un poquito Lo que viene siendo de la puerta, perfecto Vale, ha pelado ya el cable 1 Cuidado que me salgo del mapa sin querer y todo, ¿sabes? Están saliendo aquí en la piscina Coñero, coñero Ven aquí, coñero Lo matamos nosotros, perfecto, ahora mi compañero Seguramente esté tomando A y van a hacer en B A tope, así que Perfecto, trabaja Estamos llegando al nivel 700 de una forma brutal De verdad Otro muerto por aquí El espectro y el talon que lo están haciendo de puta madre Lo encerran aquí en la piscina, si no me equivoco Piscina tirando a C No ¿Desde cuándo la carrera y me mató un tiro? 59 que vamos, vale, es semejante live que no estamos sacando No, quedo con ese, perfecto, atacamos el guadaño El espectro se carga que había ahí tomando lo que viene siendo la bandera de B Y de puta madre, esta vuelta a grabar live que si es muy apoyada, pues obviamente Seguiré trayendo que para mí, pues no sé Es un contenido que es el predeterminado de mi canal hace unos meses Siempre era live, live, live Cuidado con esto que lleva la pipa Le quitamos con la pipa O sea, le quitamos con la guadaña la pipa Otro por aquí, perfecto Uy, estoy muy tocado, eh Cuidado por esa zona porque están reapareciendo allí Esperad, atención Ahí, el enemigo tiene Cuidado Vale, perfecto Están en ahora Vamos a salirle a Perfecto, perfecto Vale, vale Vienen más, vienen más por aquí a la izquierda Recargamos lo que viene Uy, están todos en B, tú Mi bandera Ay, casi me matan Aguante aquí Aguante, aguante Nah, nos mataron 56, 100 Nos han matado al final de la partida ya Estropeando el resultado Un 10 muertes Pero bueno, nada pasa nada Cuidado Con este que te dio un tiro en toda la frente Uy, que es la guada de mando Desenchufamos, enchufamos de nuevo Porque el mando me baja como en el ojete Y no suele a mí Porque va muy mal a mucha gente Los mandos de World Controller Cuidado Esta zona de aquí Pero, overbooking en esa puerta, chavales Eso no puede ocurrir Vamos por aquí Ahora Se pillaron lo que están tomando C Que es que nos van a hacer triple captura al final Solo es uno Pero me la ha tomado Joder No Que respawn de caramelos S60 A 11 Así que vamos Vamos a acabar la partida Yo creo que No es el resultado Si no, con suerte Nos hacemos unas bajitas Pues de puta madre A ver si podemos encontrar Algunas kilos Así La puerta de overbooking Que le llamo yo ahora Puerta de overbooking Nada, ¿no? Ninguna baja creo que me voy a hacer Vale No Creo que esto va a acabar así Así que nada, chavales Espero que os haya encantado Ese like Nivel 700 Ya hemos llegado Habré hecho algunos cortes En plan en medio de la racha Porque ha quedado un vídeo de 15 minutos Entonces intentaré hacer corto Así que nada, chavales Espero que os haya gustado el like Espero que apoyéis este tipo de contenido Que hace mucho tiempo que no lo traigo Y si lo dejáis Si vos dejáis buenos likes Traeré de nuevo más contenido como este Así que nada, chavales Como digo Espero que os haya encantado Empire Que cosa más bonita Así que nada, chavales Espero que os haya gustado de nuevo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau 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 Chau